La provincia de Duarte es un pueblo de gente solidaria, un pueblo unido y ahora más que nunca debemos demostrarlo. Detener la propagación del virus está en nuestras manos. Respeta y cumple con las medidas preventivas que el gobierno ha dispuesto, para que mañana nadie nos falte. Quédate en casa. Juntos derrotamos el coronavirus.